Bueno, hoy noche, yo espero que salga esto, no te has salido por lo menos, no te vas a salir, vamos allá. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como soberanos y regalamos simpatía y querer. Porque en España lo que sobra es la hibervía y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta las penas las volvemos a alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del señor. Que vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, Que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantos de España, Es imposible sujetarse el corazón, porque nos faltan las venas del arma, Y nos sentimos capitales del amor, y no me importa que me llamen vanidoso, Que todos somos españoles de verdad, y cuando viene el extrajero a nosotros, Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol, Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del señor. Que vivan los cuatro juntos, que vivan los cuatro juntos, Que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.